muy buenos días tardes o noches o quizá debería decirles muy buenas madrugadas ya que hace poco acabamos de pasar la medianoche aquí en perú exactamente en la capital la ciudad de lima es por eso que detrás de mí están viendo el inmenso océano pacífico y yo no sé ustedes pero yo me declaro un amante de las madrugadas solitarias tiene un no sé qué me agrada mucho el contraste entre el cielo oscuro y las luces artificiales de la iluminación pública me gusta lo inhóspito de los lugares el silencio que se logra escuchar también pues hasta ahora no hay mucho tránsito de vehículos no hay mucho tránsito de personas y en particular eso a mí me agrada muchísimo y estoy seguro que más de uno aquí va a coincidir conmigo y es por eso que he elegido el día de hoy hacer este vídeo y compartirles qué es lo que nos encontramos aquí en la ciudad de lima en donde creo que por el día es una ciudad pero por la noche hay algo completamente diferente así que acompáñenme el día de hoy y vamos a ver qué nos encontramos y al primer lugar a donde llegamos es en esta bajada que nos lleva hacia el circuito de playas a ver el océano pacífico y está justo al lado del skate park de san miguel que está aquí detrás de mí y pues normalmente aquí viene la gente a hacer deporte bicicleta a correr viene la gente con sus mascotas pero ahora de madrugada pues no hay mucha gente solamente podemos encontrar algunos jóvenes que vienen a y para nada más así que acompáñenme y vamos a ver qué encontramos y ahora estamos en el distrito de magdalena en uno de los parques más importantes frente a mí está el mercado principal durante el día eso está repleto de gente es por eso que me sorprende ver el parque vacío y estos stands en donde seguramente ha habido una feria en donde se promueven negocios en los fines de semana pues ya no hay nadie así que vamos a recorrer las calles ya que como les digo durante el día esto está repleto 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 de gente así que vámonos y ahora estoy en un cruce de avenidas en donde no hay prácticamente ningún vehículo y esto durante el día está llenísimo de autos y de gente transporte público taxis autos particulares y ahora puedo darme lujo incluso de estar aquí en medio de la pista y pues miren no hay ningún auto este acá es el mercado principal y aquí normalmente se encuentra mucho tránsito de vehículos ya que vienen de otros distritos a hacer sus compras por aquí ya que no solamente el comercio se sitúa en este mercado sino también en los comercios que están en el boulevard que cruza en esta avenida y pues ahora miren no hay prácticamente nadie algunas personas conversando bicicleta una moto taxi que está por allá nada más este lugar se caracteriza por estar lleno de comercios y no solamente aquí sino también por aquí al frente en donde hay mucha gente muchos comerciantes mucho ruido mucho tránsito de vehículos y ahora no se imaginan la paz que se siente así que vamos a ir por unas calles más que seguramente están igual que este lugar completamente vacío inhóspito no hay nadie me encanta qué raro se siente caminar por aquí y todos los negocios con sus rejas hacia abajo completamente vacío el banco no se imagina en la cola que hay aquí durante el día lleno de gente lo único que se escucha por aquí son mis pasos completamente vacío nadie sorprendente ver todos estos comercios con las rejas abajo de verdad me da una paz porque no es que haya desorden aquí solamente que hay demasiado ruido mucha gente y uno a veces se aturde pero ahora se siente tan chido y no se molesten porque digo chido soy peruano no soy mexicano pero pues me agradan algunas jergas mexicanas y pues no tiene nada de malo que diga chido otra de las calles importantes aquí en el distrito de magdalena una zona bastante comercial miren vacío este es el claro ejemplo de que aquí es de madrugada este mercado suele estar lleno de gente no hay nadie aquí hay mucho tránsito de vehículos no hay ningún vehículo no hay personas caminando miren aquí el boulevard completamente vacío miren lo que resta de la calle completamente vacío parece una ciudad fantasma no pero aunque no lo crean esto durante el día está lleno de gente bueno vayamos al siguiente lugar está aquí es la avenida brasil una de las más importantes aquí en la ciudad de lima ya que conecta prácticamente desde el océano pacífico hasta el centro de la ciudad y miren puedo pararme aquí en la mitad de la pista y pues no pasa nada porque no hay vehículos y quizá una de las cosas más difíciles durante la madrugada es poder movilizarse si es que no tienes una movilidad particular ya que como pueden observar es bastante difícil que pase algún transporte público ya que esta vía que está aquí es exclusiva para transporte público y las vías a los extremos es para transporte particular este es un paradero y acabo de encontrar una de las famosas combis y pues seguramente este chico de polo blanco y mochila negra está esperando algún vehículo para que lo lleve a su destino completamente vacío pues no hay mucha gente que se movilice yo aquí como si esperara mi transporte y si estuvimos en el mercado de magdalena como no visitar el mercado de jesús maría ahora mismo igual que en magdalena está completamente cerrado vacío no hay gente lo único que podemos encontrar a esta hora es claro que si el camión recolector de basura y los contenedores que se ubican aquí en donde pues pero pues continuemos a ver qué más encontramos aquí alrededor bien el señor que se encarga de la seguridad de esta parte del mercado está regresando los contenedores a su sitio después que el camión recolector esté pues trabajando y pues en el mismo caso que magdalena encontramos las calles de aquí completamente vacías pero eso sí tengo que reconocer que luce bastante tranquilo relativamente bien iluminado así que pues continuemos por aquí a ver qué encontramos hay una iglesia igual acá así que vamos a ver esa placita cómo está nuevamente una zona en donde inunda la paz pero que durante el día es un caos esta zona es bastante comercial cerca está el mercado de jesús maría y no solamente esto sino también esta plaza de aquí la plaza san jose en donde los fines de semana sobre todo hay actividades y está llena de gente no se logra escuchar nada y cómo no mostrarles de paso a la emblemática parroquia san jose que se ubica detrás de mí en donde tengo algunos bonitos recuerdos junto a mis abuelitos y en mi hermano menor continuemos a ver qué seguimos encontrando antes de irnos de jesús maría vacío vacío y vacío y otra cosa que tengo que mencionarles es que es muy difícil conseguir alguna tienda que esté abierta el único lugar en donde se suele conseguir productos de madrugada es en las estaciones de grifo y los markets que hay dentro de ellos luego pues es bastante difícil encontrar donde comprar algunos productos sobre todo comida y otro detalle que solemos encontrar durante las noches en varios distritos es personal de limpieza pues y realizando las actividades para que amanezca todo en orden limpio bonito así que aprovecho para saludar a todas aquellas personas que cumplen el rol de limpieza de la vía pública pues cumplen un rol bastante fundamental para que todos podamos vivir con un ambiente limpio así que aplausos para todos ustedes gracias por ayudarnos tanto miren completamente vacío no se escucha nada no hay autos no hay gente esto señores y señoras para mí es paz que hermoso algo que me he dado cuenta es que durante las madrugadas podemos encontrar trabajos de mantenimiento de las vías por ejemplo esta cebra de aquí acaba de ser pintada y colocan estos conos y este letrero para impedir el tránsito para que no se vea afectado este trabajo que acaban de hacer y detrás de mí hay algunos hombres que siguen trabajando en el mantenimiento de las vías y ahora me ubico en una de las zonas más caóticas de Lima ya que en este lugar entran y salen buses hacia los distintos lugares del Perú es por eso que a los extremos ves varios vehículos que principalmente son taxistas que están a la espera de algún pasajero ya que suelen llegar con equipaje y sobre todo considerando que es de madrugada y además este lugar es un poco inseguro bueno bastante inseguro así que si tú vienes por aquí de madrugada y vienes sobre todo con equipaje vienes de alguna otra parte del Perú ten cuidado y toma un taxi seguro bueno continuemos este que está al frente es uno de los terminales de buses son particulares propios de cada empresa ese de aquí por ejemplo es otro pueden ver ahí los camiones de cargo y también los buses que transportan pasajeros luego obviamente aquí están los taxistas a la espera de buses que lleguen puede llegar en cualquier momento un bus y automáticamente abren las puertas de este terminal para que los pasajeros puedan bajar junto a sus mercaderías y también podemos encontrar uno que otro comerciante ambulatorio que se encarga de vender algo de alimento principalmente bebidas de café para que los taxistas puedan durar durante toda la madrugada con su trabajo así que debes considerar si es que visitas este lugar durante la madrugada y llegas a alguno de estos terminales porque en serio no te estoy mintiendo es bastante peligroso así que consideralo bastante esto de aquí es 28 de julio terminales de buses continuemos y cómo no incluir el centro histórico de la ciudad de Lima en este recorrido por la madrugada un lugar que ya les he mostrado anteriormente pero en un horario bastante comercial ahora detrás de mí están viendo Girón de la Unión pero esta vez completamente vacío y con todos los negocios cerrados eso sí, muy probablemente encontremos bastante basura así que acompáñenme y vamos a ver qué encontramos aparte de esto ¡vamos! muchachos estoy súper emocionado porque aquí entrando a Girón de la Unión hay un chico que me saludó así que si estás viendo este video gracias por acordarte de mí siempre es bueno encontrarme con gente que me reconoce y me estima bueno aparte tengo que mencionarles también que esta zona está bastante oscura y es que los bombillos de la vía pública aquí en Girón de la Unión están apagados defectuosos y se ve un poco tenebroso pero igual está lindo continuemos no me equivoqué una vez más esto repleto de basura y es algo que la municipalidad debería gestionar mejor para que esto no se vea tan feo diría yo continuemos miren este cruce de calles completamente vacío eso sí, una vez más basura pero eso sí tengo que reconocer que hay personal de limpieza ¿ok? y eso sí completamente vacío y seguramente vamos a encontrar en el camino indigentes yo no sé ustedes pero yo encuentro bastante especial caminar por las madrugadas sobre todo en estos lugares en donde se encuentra mucha de nuestra historia ahora dense cuenta que no hay casi nada de ruido no hay personas no hay vehículos me agrada mucho el contraste entre el cielo oscuro la iluminación artificial de la vía pública el silencio no sé yo lo encuentro muy especial y espero que más de uno comparta esto conmigo y se animen a caminar por la madrugada en sus zonas cercanas les comento algo curioso y es que yo varias veces he venido aquí durante la madrugada y siempre encuentro a los señores que están ahí en la esquina vendiendo algunas golosinas y entre otras cosas y siempre están con música siempre, siempre, siempre entonces es como que uno tac, tac, tac y pues me parece curioso y aquí están todas las madrugadas vendiendo así que bien por ellos si pasan por aquí pues comprenles algo pues ¿no? apoyen al emprendedor apoyen y ahora mismo en este lugar de aquí es bastante importante porque es una de las estaciones del Metropolitano un sistema de buses de vía rápida aquí en la capital limeña y si necesitas transportarte en el Metropolitano en este horario de la madrugada pues te jodiste porque aquí en este horario pues no no hay no hay Metropolitano lo único que te queda es pararte por aquí y parar tu taxi no hay otra opción o bueno que camines como yo continuemos la calle la calle completamente vacía pero podemos encontrar una vez más personas que no tienen donde dormir en la vía pública con sus frazadas claro que sí la poderosísima frazada de Tigre y acá otro señor que está descansando completamente vacío como me gusta señores yo los invito con las garantías correspondientes del caso asegúrense de estar acompañados los invito a que visiten este lugar si están acá en Lima si vives en el extranjero sí o sí tienes que hacer este recorrido porque te va a encantar a mí particularmente no me gusta la aglomeración de gente no me gusta el ruido excesivo así que venir aquí de madrugada siempre es paz para mí así que 100% recomendado a la gente que le gusta bueno miren no hay nada de ruido lo único que se escucha es mi voz ¡Hola! no hay nadie aquí y aparentemente tampoco hay gente viviendo porque no veo ninguna luz encendida ¡ah! me olvidé es de madrugada la gente está con las luces apagadas ¿no? y algo que nos habla sobre la tranquilidad de este lugar es justamente que aquí detrás de mí han dejado un kiosquito de alguno de los comerciantes ambulantes eso sí formales y tranquilamente lo dejan aquí con sus candados obviamente pero pues lo dejan a casi todo en uno de los lados y no pasa nada bien tranquilo tranquilo ¿vamos? señoras y señores llegamos a mi lugar favorito en todo el recorrido de la madrugada la plaza mayor de Lima en todo su esplendor y su apogeo donde no hay gente no hay ruido no hay nadie lo único que hay eso sí son policías que nos aseguran la tranquilidad así que eso muy bien pero miren completamente vacío solamente para nosotros y por algunos lugares acá en los extremos hay patrulleros hay personas haciendo labores de limpieza a los alrededores porque acaba de pasar el fin de semana ha venido mucha gente han venido muchas familias aquí muchos niños mucha comida mucho comercio y están realizando labores de limpieza así que una vez más felicito y agradezco a todas las personas que cumplen el rol de limpieza en la vida pública la verdad gracias por el rol que cumplen dentro de la sociedad continuemos y algo de lo que me he dado cuenta ahora mismo es que durante las madrugadas realizan labores de limpieza los fines de semana principalmente que es cuando viene más gente miren ahora mismo el piso se ve húmedo mojado porque acaban de limpiar a mis alrededores veo bastante personal de limpieza así que muy bien por ahí es por eso que cada vez que vengo durante las madrugadas encuentro esto siempre limpio no puedo mentirles cada vez que he venido durante la madrugada a la plaza mayor de lima siempre la he encontrado limpia así que espero que siga siendo así y una vez más si es que son del extranjero visiten aquí este lugar es muy bonito hay mucha historia y si vienen en lima pues no se pasen pues compadres visiten aquí la plaza mayor de lima y en general todo lo que comprende el centro histórico de la ciudad ya van dos videos que les voy a mostrar de lo mismo ya me compadre ya tienes que venir y claro que sí si vienes de madrugada no te preocupes porque en este lugar siempre vas a encontrar personal de la policía así que por ese lado pues descuida hay tanto silencio aquí que incluso se puede escuchar ¿lo vieron? bueno ¿lo escucharon? se puede escuchar aquí a los pajaritos y una vez más policías obviamente resguardando el lugar claro que sí así que ven visita el lugar sin miedo te vas a llevar una muy bonita experiencia sobre todo de madrugada recuerden que aquí durante el día la tarde en la noche hay mucha gente visitando el lugar así que para mí el mejor horario de madrugada continuemos ahora estoy en una calle que se ubica justo al lado de la catedral de Lima una calle muy bonita completamente astética para que vengas y hagas tus mejores poses para que saques tus mejores fotos miren es súper lindo miren amigos esta placita y aquí podemos encontrar personas indigentes pues descansando como ya les he mostrado anteriormente pero en este horario es más común encontrarlos y nuevamente vamos a ir hacia la Alameda Chabuca Granda y vamos a ver cómo se encuentra ya que cuando fuimos ustedes recuerdan que habían cómicos ambulantes había comercio de dulces comercio de carnes vamos a ver qué encontramos ahora algo que me agrada mucho esta parte de Lima es que aquí a pesar de ser madrugada no apagan las luces de la vía pública y eso me da bastante seguridad además se ve bonito el lugar siempre están las luces de la vía pública encendida así que por ese aspecto muy bien amigos siendo ya más de las 3 de la madrugada y con lo último de energía que me queda no solamente a mí sino a la camarógrafa también que tiene la cámara así pues tengo que comentarles que en algún otro momento cuando he pasado por aquí de madrugada he conversado con algún personal de serenazgo de la municipalidad de Lima y me comentó que aquí en esta calle ve bastante presencia paranormal ha escuchado voces llantos ruidos raros incluso ha visto pasar a veces personas y han ido a buscar y no ha encontrado nada y esto me comentó que principalmente se debe a la iglesia que se ubica detrás de mí es la iglesia Santo Domingo un lugar que contiene mucha historia y donde seguramente han enterrado a muchas personas ya que antiguamente usaban estas iglesias como cementerios en donde enterraban a las personas que fallecían sobre todo los que vivían en este lugar seguramente es por eso que el serenazgo me comentó que en esta zona de aquí principalmente ve bastante presencia paranormal aunque la realidad es que yo varias veces que he venido aquí he intentado buscar algo raro y nunca he encontrado nada lo único que sí he encontrado es choripanes chorizos ladrones amigos de lo ajeno que circulan por aquí seguramente cruzan hacia el distrito del Rimac pero nada más allá de eso nada paranormal en mi visita aquí pues de verdad nunca he encontrado nada paranormal así que vayamos y veamos como está Chacuca Grande no tengo energía de verdad apóyenme dejen un like comenten el video de verdad recién estoy empezando con esto y pues no tengo para tomar ni un agua señores así que sería bueno que me dejen un like en símbolo de oye te invito a un agua equivale a un like equivale a compartir el video hay una persona ahí mira no que es esto de donde viene primera entidad paranormal que vemos no amigos antes de visitar la parte de la lameda Chacuca Grande tengo que mencionarles algo muy importante miren acérquense conmigo miren esta parte de aquí hay basura por todos lados y esto no puede ser posible de verdad el rol que cumple la gente que trabaja en limpieza pública es solamente para recoger el polvo tierra pero realmente a estas personas no les compete recoger tu comida recoger tus envolturas a estas personas no les corresponde esto te corresponde a ti así que por favor cuando tengas basura en tus manos déjala en los tachos no la votes en la vía pública por favor y esto no solamente es aquí sino en cualquier otra parte del mundo por favor tu basura guarda en tu mochila en tu cartera en tu bolsillo o ten en la mano hasta que encuentres un tacho por favor bueno amigos acaban de encontrar que este lugar se encuentra en mantenimiento y podemos encontrar estas barandas en todo el acceso a la Alameda Chaboca Granda pero como acá somos malcriados vamos a cometer un acto que no se debería y vamos a mostrarles rápidamente lo que hay aquí durante la madrugada y que ven lo bonito que es así que esto es la Alameda Chaboca Granda de madrugada cuando no hay cómicos ambulantes cuando no hay comercio y claro que sí esta parte de aquí ya se las he mostrado las vías del ferrocarril río Rimac vía habitamiento cerro San Cristóbal miren dense una idea de lo que van a encontrar cuando vengan aquí de madrugada a mí me gusta muchísimo es uno de mis lugares más especiales la verdad es muy agradable venir a caminar aquí no hay ruido no hay gente no hay basura está muy bien iluminado hay flores me encanta amigos finalmente aquí termina el video de hoy realmente estoy agradecido con todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado en este recorrido nocturno de madrugada en donde hemos conocido varios lugares el distrito de San Miguel el distrito de Magdalena Jesús María y claro que sí el centro histórico de la ciudad de Lima que quedó pendiente en los videos anteriores espero que les haya agradado les he mostrado parte de lo que a mí me gusta realmente yo soy una persona a la cual le agrada caminar durante la madrugada como ya les mencioné no hay gente no hay ruido y me agrada lo fresco también que se siente por la noche ya que de día es bastante sofocante al menos aquí en mi ciudad parte del propósito de este video ha sido desmitificar este tema que Lima es completamente inseguro el Perú es inseguro te van a robar te van a secuestrar se van a llevar tus órganos sé que en algunos lugares es posible pero al menos durante el recorrido que yo he hecho hoy día con el cuidado correspondiente sin cargar muchas cosas de valor y acompañado pues estoy a salvo estamos bien y espero que alguna otra persona que vea este video se anime a hacer este recorrido y visitar este lugar porque realmente te llevas una emoción bastante especial hemos podido observar también que prácticamente todos los negocios están cerrados que algunos distritos realizan labores de limpieza durante la madrugada mantenimiento de las vías etcétera así que sin más me despido mi nombre es Greco y hasta la próxima bye no te creo el ferrocarril gente 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 el ferrocarril lo encontramos por fin gente el ferrocarril después de esperarlo durante varios días para poder mostrárselos encontramos el ferrocarril que pasa aquí justamente al lado del palacio de gobierno miren gente este es el ferrocarril aquí al lado también está el río Rimac y allá está el cerro San Cristóbal y aquí claro que sí encontramos el ferrocarril que chido y si nos vamos por aquí ya no hay nada esto es lo que queda de la vía del ferrocarril he tenido que correr para alcanzar el ferrocarril señores y señoras para poder mostrarles el ferrocarril he tenido que correr para ganarlo así que sin más aquí finaliza el video señores y señoras gracias por acompañarme en una aventura más esta vez de madrugada ha sido súper chévere compartir esto con todos ustedes los quiero mucho nos vemos hasta la próxima